Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para BrightonTV. Bueno, hoy estamos en una nueva reacción, volvimos a las reacciones. Hoy estamos para reaccionar a las hinchadas de Peñarol y Rosario Central. Mañana juegan por Copa Libertadores y bueno, se me ocurrió hacerles una reacción a la hinchada. Así que, vamos arriba en el video. Antes de continuar, los invito a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí abajo tienen el botón para suscribirse. Que nos sigan a nuestras cuentas en TikTok, en Instagram, en Twitch, en todo. Métanle, que el canal se va para arriba. Así que, vamos arriba mi gente. Y antes de seguir con el video... Ahora sí, estamos a tono y obviamente con la de Peñarol, porque yo soy hincha de Peñarol. Mañana jugamos contra Rosario Central y tenemos que ganar. Vamos a analizar un poco la hinchada de Rosario Central, que es una de las más picantes de Argentina. Re mal grabado el video. Igual se escucha el hinchado, obviamente. Esto es como una previa de partido contra alguien. Por lo que se ve, ¿no? Bueno, vamos a ver, a ver. Por ahora cantan, toca los bombos, bien. Oh, estos monstruos colgados acá. Estos totos colgados acá. Qué disparate, muchachos. Tienen tremendo agite estos pibes. Tremendo agite. 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 Nunca falta el que grita eso Igual entre todo ese relajo No se escucha nada, ¿no? Obviamente Esta la conozco Bueno, preguntita para Todos los hinchas de Rosario Central De Newells Quiero que voten ahí abajo Y me digan ¿Qué hinchada de Rosario Es la más picante? Newells o Rosario Central ¿Qué hinchada de Argentina es la más picante? Déjenlo ahí abajo en comentarios Eso en el gigante de Arroyito Qué locura Qué locura, amigo Qué locura Impresionante Impresionante Dejenme ahí abajo también Cómo se llama la hinchada de Rosario Central Ya me imagino cómo Pero quiero confirmarlo Eso en el Ducó De Huracán ¿Cuántas veces se fue a la ver Rosario Central? Como tres veces, ¿no? ¿O más? No más Sépanme entender No los estoy chicaneando Solamente estoy preguntando Y bueno Ya saben lo que tienen que hacer Comenten ahí abajo ¿Cuántas veces se fueron a la B? Que temón Para verte a vos Esto es en el Clásico 19 del 10 del 2014 ¿Saben cuándo seguía yo el Clásico de Rosario? Cuando jugaba En realidad cuando seguía un poco más de un club de Rosario Era cuando jugaba Brian Sarmiento a New Wales No sé, era porque el tipo era mediático Entonces me interesaba saber a ver si andaba bien o no Y me acuerdo De unos gestos que hizo No me acuerdo si fue en el Gigante de Arroyito justo Que hizo unos gestos ahí Y después tuvo tremendos problemas por eso ¡No se olvida más! ¡No se olvida más! No, no, no Si es para entender Tampoco soy hincha de Rosario Central Estoy cantando la canción porque está buena Nada más ¡No se olvida más! Bueno, ahora voy a ver la hinchada de Peñarol, que yo ya la conozco. Quiero que si este video lo ven hinchada de Rosario Central, que conozcan un poco nuestra hinchada también, que la van a conocer cuando vengan al campeón del siglo a jugar por la Copa Libertadores. Clásico, apertura 2023, terminando 2 a 0 de partida a favor de Peñarol. El que nos salta, abandono. El que nos salta, abandono. El que nos salta, abandono. Este no es el recibimiento, por las dudas, para que después no pongan, ah, fueron al Clásico, inició el recibimiento, no sé qué. No, no es el recibimiento. El recibimiento está en otro video aparte. Esto es solamente cuando ya estaba por empezar el partido y estaban cantando. En un mato. El que nos salta, abandono. El que nos salta, abandono. Escucha две horas. No, cerrado. No, cerrados. Arribucido. No, cerca de minas de Gate лишь ahora las giras de garg Sky. Es para que la gente de Rosario Central conozca un poquito a la hinchada de Peñarol. Y vean que le parezca. Antes de continuar con el video, que ya lo estamos por terminar, nuevamente les invito a suscribirse. Suscríbanse al canal, que nos hacen tremendo favor y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Y si les gustan este tipo de video, obviamente comenten ahí abajo a qué hinchada les gustaría que reaccionemos, a qué jugador o a qué partido o a lo que sea les gustaría que nosotros reaccionemos. Así que vamos arriba, ayudarnos ahí, síganos en nuestras cuentas, en nuestras redes ahí abajo que están en la descripción también. Y si tienen alguna sugerencia o lo que sea, vamos arriba. Son bienvenidos. En esta parte del partido, antes de terminar, se agarran medio que a las piñas ahí. Los jugadores, uno a Peñarol, otro a Nacional. Vamos, 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 vamos a ganar. Bueno gente, vamos cerrando el video. Espero que les haya gustado la reacción. Si les gusta este tipo de video, ya saben que pueden escribir ahí abajo a qué hinchada les gustaría que reaccionemos. Buena suerte para mañana. Ojalá gane Peñarol, obviamente. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Y si les gustan nuestros videos, compartanlos, llenenlos de comentarios, de me gusta, que nos ayudan un montón, la verdad. Así que gracias. Vamos arriba mi gente. Gracias. 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 Gracias.